¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Perdana! ¡Ya, kak! ¡Inni, me da un gran gana! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Inni, me da un gran gana! ¡Mas, mas, jangan monten en mi mix, ¡Mas, ya, ya, ya! ¡Mas, ya, ya! ¡Mas, ya! ¡Mas, ya, ya! ¡Mas, ya, ya! ¡Satu! ¡Dipugan! ¡Dua! ¡Dicoto! ¡Tiga! ¡Mas, ya, ya! ¡Plata pamat! ¡Mack! 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 ¡D�し Meghanai, ¡Mack! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!